¡Gol! ¡1 a 0! ¡Lo ganan los Leones! ¡Ruja Zamabés! ¡Arriba el Atlético Temprano! Y fíjate que Sunset levantaba los brazos porque el centro de Nico... Terminará siendo salida para el Atlético. ...Viene para Gaby, toca el medio, atención, Busquets, te puede pegar, va Busquets. Enganchó así, tocando por bajo, le queda para Ferran Torres, puede dar Ferran Torres al arco. ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¡Golazo del Barcelona, lo hizo Ferran Torres! El primero con la camiseta del Barça para Ferran Torres. Tremenda definición después del toque bajo, amagó Busquets, lo vio Ferran Torres, se hizo el espacio, le pegó y empata la historia. Lo empata Barcelona por Ferran Torres. Ahora, en 20 minutos casi, va Daniel Alves, atención, va Daniel Alves, mete Daniel Alves, carga Jugla, buscar por arriba Jugla. Ganó Jugla, pero con falta, dijo el árbitro, se acomodó. Y la tiene mientras tanto Nico Williams, escapó de Jordi Alba, va Nico, la mete Williams al medio, el cabezazo. Por arriba llegó Muglain, otra vez, otra vez, estuvo cerca la 3D, en la misma fórmula. Y además, ahora te cuento, va a cambiar de número de camiseta. Pero lo van a molestar aquí a Dani García. Se había salvado en la anterior, en esta, el árbitro ya no lo perdona, en la segunda. Y es el primer amonestado entonces que tiene el partido. De marca, que tiene la teta. Acá se viene otra vez Nico Williams, atención, va Nico, le pega Nico, tapó Ter Stegen, tapó el arquero. Tapó Ter Stegen, lo tuvo Nico Williams. Y que lo veíamos ahí al borde de la cancha. Uh, la regalaron, atención, le quedó para Sánchez, atención, la tiene Sánchez. Está el rebote, la pelota que se va por el costado, lo deja correr Nico Williams. Allí salía Muglain, señores y señores. Se vendrá la orden de Muglain a Montero. Para tiro libre, para el Barcelona. Parece que Yuri tenía... Por el otro lado va llegando Robo García. La maneja Nico Williams, atención. Insiste Nico Williams, Robo García que espera, va Nico Williams, mete para Iñaki. Iñaki, qué quería, la pelota por arriba. La levantó para Nico, atención, tiene el segundo el Barça. Aquí se viene Nico, Nico que va, Vivian que lo marca. Falta Vivian desde atrás, sí señor, falta y tarjeta. Se va a adelantar, atención, para pegarle Dani Alves. Jordi Alba lo mira, pero... A Jordi Alba finalmente, Jordi Alba, para qué te metiste, pegó en la barrera. Iñigo Martínez. La salida en el medio de Beca, Muglain, lo atendía en el juego, sigue, atención. Se viene el atleta y venía, larga la pelota. Va a retotar el juego y va a marcar la amarilla para Piqué. Amor estado Piqué. La infracción sobre Muglain. Todo bien el árbitro. Y la viene metiendo Muglain, centro pasado, cabezazos. Piqué que insiste, Iñaki. ¡Gol! Iñigo Martínez. ¡Gol! ¡Gol del atleta y club del lado! ¡Gol del atleta y club del lado! Llegó Iñigo Martínez con suspenso para empujarla. Después del centro pasado, de las dudas en el área. Llegó Iñigo Martínez. Un emblema. El hombre del fondo, Jordi Alba. Quiere estirarlo al Barça, el centro viene al área. Marca Iñigo, la quiere. Pero sí, Daniel Alves, la media terza, atención, que llega Pedri. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Barcelona! Llegó Pedri. Llegó Pedri para terminarla. No pudo Dani Alves. Le salió un pase después de esa media chilena. Esta instancia y que ahora obliga a la prórroga por ese gol de... La pelota para Zuckerberg. Nico Williams. Insiste Nico. Mete Nico. No sabrá una tarjeta. Amonestado Frenkie de Jong. Por un golpe. Tiene razón. Parece Codo, la va a ir a ver el árbitro. La va a ir a ver el árbitro. Y esto me parece... Va a ser... Señoras y señores. ¡Ay! Penal para la 3 del club de Bilbao. Mano dijo... Se va a adelantar Muñáin. Sobre el final del primer tiempo de la prórroga. Va a ir Muñáin para pegarle. La orden del juez. Allí va Muñáin. Muñáin que le pega. ¡Gol! ¡Gol! De la 3 del club de Bilbao. Muñáin de penal asegurando. Le cambió el palo a Teres Tregui que fue al otro. Muñáin se hizo cargo del penal y en el final del primer tiempo.